muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con Trek to Yomi vamos a creo que es el capítulo 6 vamos a avanzar no le tiene que quedar mucho al juego o eso creo vamos a ver qué tal se nos da la zona final hay que hacer ejecuciones hay que hacer ejecuciones porque nos reponen cositas hay que tener cuidado con esa ejecuta 50 de vídeo vale otro logro perfecto el platino puede ser bastante el platino o los miles pueden ser bastante asequibles aquí hay algo sí pero aquí también parece que hay un coleccionable vamos a subir y que no vale algo pues nada vámonos let's go a ver si encuentro una aéééééééééééééééééééééééééé e Breezy záødak districtbruk Villal councillor ¿Puedo hablar? Ahora sí Aquí tenemos otro puzzle pequeño Vamos a ver, ¿te giras? Vale Hay uno que no veo, tío Este va aquí, ¿no? Sí Y el otro es como un cuadrado arriba Y este es el que habrá que inventarse Teniendo dos no podemos inventar un tercero ¿Puedo hablar con un cuadrado arriba? 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 La historia es guapa, ¿eh? Escapa, ¿que escape de donde, bro? ¿Está persiguiendo ahí algo, tío? No tengo ni idea de salud, ¿qué hace, tío? Bueno, escapa, no sé si tengo que darme prisa. No, la tengo que limpiar, claro. Ya está. Vale, salud me va girando siempre el estandarte ese. Aquí arriba puede que haya algo también. Y aquí atrás. Un shuriken. Bajamos. Vale. Vamos a ir avanzando y ahora nos peleamos con todo. Vale. yo también pensaba que ejecuciones iba a ser menos para conseguir el trofeo pero parece que no ahora que tiene que haber otro boss ¿qué es esto? me tengo que ir dando prisa porque si no se va a ir deshaciendo ¿no? no lo sé ah no no es porque están tirando flechas por detrás y es el tiempo que tenemos para escondernos bueno por ahora no ha hecho mucha falta aquí también creo que hay algo vamos a ver falta este ¿no? vamos a darnos prisa por si acaso vale listo seguimos ahí he visto algo pero no creo que sea un coleccionable imagino que será Shuriken o algo de eso me encanta esperar lo de parda porque vienen a mí ¿sabes? otro muerto ¿te giras? ¿te giras? se está regenerando tiene que darse prisa está con el escudo no me había dado cuenta joder vamos a ver aquí atrás munición tío pero no me dan nada en condiciones aquí también hay cositas vale voy a poner la flecha primero que quita bastante más vida y me gusta más ¿eso crees? vale otro vale teniendo dos el tercero lo podemos hacer directamente a volevo no hay igual ¿dónde voy? es como un orden ¿no? parece que sí el juego tiene un trasfondo muy guapo esta gente la gente la gente de Shadow Warrior hacen cosas muy guapas tío no hay nada 走 con la gente 12 ¡Suscríbete al canal! Lo que sí, en ocasiones, parece que los capítulos se me hacen como un poco largos. Porque no es más allá de andar y pelear, ¿eh? A lo mejor no requiere skill nada más que alguna pelea. Y esto de cuando se ponen en diferentes planos... Aquí puede que haya algo, ¿no? No. Sí, sí, son todos visiones de todo lo que ha perdido. Son todos visiones, el juego se ve espectacular. Otro coleccionable ahí arriba. Aquí será... no será coleccionable, efectivamente. Vale, una mejora de salud, perfecto. Vale, una mejora de salud, perfecto. Guau, qué guapa esta zona, tío. ¡Brutal, eh! voy a ver si hay algo en la casa pero tengo que ir al totem ese del medio para munición no me hagas perder el tiempo si es verdad que viene bien porque las flechas a partir de ahora voy a empezar a utilizar la piñón para aligerar otra vez tío es valenciable ¿no? vale otro listo vámonos joder que pesado ese tío aquí puede que haya algo flechas perfecto y suriken vale aquí si tiene que venir ya la zona final es una final de esta zona imagino porque no será algo final soy yo mismo esto es lo que dije en el video atrás lo que es lo que pasa A tu casa, crack Capítulo 6, listo No, pero no puede ser el final Este luchado contra yo mismo, entre comillas, ¿no? ¿Y qué es lo que la gente hará? Ahora tenemos que hacer otra lección. ¡Fuu! ¡Qué difícil, tío! ¿Elegir el amor o elegir el deber? El deber, ¿no? Como ronin, como samurái. Yo hubiera elegido el amor, ¿eh? Pero para hacerlo en plan épico, hay que elegir el deber. Ahora sí viene el capítulo final, imagino, ¿no? Ahora sí viene el capítulo final, ¿no? ¿Vale? 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 Bueno, pues vamos a hablar por aquí. En el próximo video creo que... imagino que tendremos quizá el capítulo final, no estoy seguro. Pero, como os dije, vamos a hacer capítulo por capítulo y nos vemos en los próximos videos. Muchísimas gracias a todos. ¡Adiós! ¡Cállate la lectura de YouTube! Nové en tu lección. ¡Abboy en tu lección! ¡Adiós! ¡Paale en tu lección! ¡Adiós! Gracias por ver el video.